Yo soy de San Luis Potosí Es mi barrio San Miguelito Del centro de México soy, soy por Dios corazón sonido Yo soy de San Luis Potosí, el normal dibujo en Cerito ¿Dónde, manito? ¿Dónde la guila paró y su estampa dibujó en el hielo tricolor? Yo soy de San Luis Potosí De San Luis Potosí Vecino de diez estados De Nuevo León y Querétaro y Jalisco soberano De la alegre Aguascalientes De la alegre Aguascalientes Que es famoso en Vecila A su feria de San Marcos A su feria de San Marcos Voy contento año tras año Buen amigo es Guanajuato Buen amigo es Guanajuato Colonial y gran soldado Vecino de Tamaulipas De Coahuila y Zacatecas Como Inalco y Veracruz San Luis tiene su Huasteca Y por eso con orgullo digo compadre Yo soy de San Luis Potosí Es mi barrio San Miguelito Del centro de México soy Soy por Dios corazón solido Yo soy de San Luis Potosí El local dibujó en ferito ¿Dónde manito? Donde la guila paró Y su estampa dibujó En el hielo tricolor Yo soy de San Luis Potosí De San Luis Atasí En el hielo tricolor Y su estampa dibujó En el hielo tricolor Yo soy de San Luis Potosí Y su estampa dibujó De 152 Y su estampa dibujó Y su estampa installation Y su estampa obras Y su estampa quan